Y el día de hoy pues vamos a instalar un servidor de Jitsi Meet. Si no tienes una cuenta de DigitalOcean, por ejemplo, puedes conseguirlas gratis. Hay muchos links en internet que te dan 100 dólares para que puedas probar los servidores de DigitalOcean. Y también les voy a compartir dónde pueden encontrar dominios gratis. Para que puedan testear. Y pues con estas ambas cosas y Jitsi siendo open source, pues ¿qué más necesitan? Así es que más o menos en esta presentación o en esta diapositiva estamos viendo cómo es la interfaz de Jitsi. Y pues ¿por qué tener nuestro propio servidor? Pues porque tenemos la flexibilidad de iniciar una conferencia cuando queramos. De hecho yo creo que la principal es la privacidad. Todo queda en tu servidor y entonces tú vas a saber qué pasa con tus datos. Pues ya lo siguiente es, vamos a darle un poco al código. Y esto pues comienza aquí. Teniendo una cuenta de DigitalOcean. Como les dije, esta cuenta de DigitalOcean que tengo es gratis. Si pueden ver aquí ya tengo 61 dólares de 100. Igual si quieren ahí les mando el link donde pueden obtenerlo. Se registran, es todo gratis. Y ya tengo preparado aquí un dominio y un droplet. Pero para hacer esto más interesante creo que estaría bueno que creemos un droplet desde cero. Si nuestro internet nos lo permite, vamos a tomar un droplet pequeño de 10 dólares. Donde les gustaría que se aloje en San Francisco, en Nueva York. Vamos a dejarlo así como viene. Y posteriormente vamos a usar nuestra conexión SSH. Y le voy a cambiar el nombre al servidor. La prueba que tengo le puse México con Rails. Ahora lo voy a hacer al revés. Yo creo que voy a poner Rails con México. Para que cambie un poquito. Y después de esto, vamos a darle crear droplet. Mientras se crea, vamos a ir a este dominio que es Freenom. En esta página podemos obtener los dominios gratis, como les había dicho. Y vamos a... ... México. Ya lo había escrito para ver si existía o no. Si lo podía tomar. Pues la única desventaja es de que los dominios son .tk, .ml. Pero pues para hacer pruebas es más que suficiente. Vamos a obtener uno. Vamos a ir a la página del checkout. Y aquí nos va a preguntar si queremos apuntar hacia un servidor diferente. Nuestro dominio. Aquí podemos escoger las IPs. De hecho, estos dominios puedes tenerlos por 12 meses gratis. En nuestro caso solamente vamos a usar tres. No tiene caso seleccionar más. Le voy a dar continuar. Ah, bueno. Aquí me está. Le voy a dar continuar. Bueno, si funcionara. Bueno, si funcionara. A ver, vamos a pegarle la IP del droplet. A ver qué hace. Ahí está. Creo que eso era lo que le hacía falta. Vamos a aceptar los términos y condiciones y completar la orden. Espero que no vaya muy rápido igual, pero... El tiempo nos apremia. Voy a ir a mi sección de mis dominios. Todos estos dominios los tengo ya de tiempo. Y el que creamos se llama Rails on México, que es este. Y lo que vamos a hacer es apuntarlo con el nameserver hacia un nameserver modificado, podríamos decir. Y vamos a agregar el dominio aquí en el apartado de networking. Que se llama Rails on México. .tk Y lo vamos a dirigir hacia nuestro apartado, nuestra sección aquí de proyectos. Y esto ya nos va a decir a dónde tenemos que apuntar el dominio. En este caso es ns1.digitalocean.com Lo podemos pegar en los tres primeros. Al primero le ponemos uno, al segundo lo dejamos en dos. Y al tercero, pues tres. Esto lo que hace es encontrar nuestro dominio con nuestro servidor a través de internet. Y así relacionarlo para que cuando tú quieras acceder con Rails on México desde el navegador, el tráfico se redirija hacia el servidor. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer el arroba, que es... se me olvidó el nombre, pero es como un willcard. Y vamos a escoger hacia qué servidor lo vamos a apuntar. En este caso estamos utilizando el que se llama Rails on México. Y vamos a crear el... la redirección. Esta es la parte donde se une el dominio con el servidor. Debe de ser de tipo A. Y después voy a crear un subdominio que se llame Meet para que ahí esté alojado Jitsi. Por si tú quieres ocupar tu servidor, tu dominio principal para tu página web o algo más, pues dentro de un subdominio metas tus reuniones. En este caso va a ser Meet.RailsOnMéxico.tk y de igual manera lo vamos a redirigir a... Aquí ya estoy confundido. Vamos a ver cómo se llama el dominio. México on Rails, ¿no? A ver, voy a regresar. Sí, es México on Rails el nuevo, el que acabamos de crear. A ver, entonces ya no sé qué hice. Voy a copiar. Y voy a ir a México on Rails otra vez. Para asegurarme que la IP sea la que... Sí, sí es. Ahí está. Entonces México on Rails. Y aquí en México on Rails vamos a ver que estén apuntando. Ahí está. Ahora sí, ya está creado esto. Voy a copiar el subdominio con el dominio que acabamos de crear. Y vamos a hacerle un ping. Esto ya está relacionado. Aquí nos damos cuenta que Meet.México.Rails.tk ya está enlazado o conectado con el servidor que el servidor tiene la misma IP 206.189 206.189 Entonces, como al crear el droplet le agregamos nuestras llaves SSH podemos ir a a ese subdominio entrando con Meet.México.Rails. on Rails punto tk y esto nos debería de dar acceso a este dominio No, pues no. No es este. Este es el que ya tenía preparado. Entonces vamos a ir a Rails.México y ahí se un relajo. Vamos a ver primero que esto esté funcionando Ok, todavía no está funcionando Seguramente ya la lié Vamos otra vez Vamos a ver mis dominios y es este Rails.México Rails.México Ok, esta es la IP que queremos Entonces Rails.México Disculpen se me revolvieron aquí las palabras Y aquí está Rails.México Vamos a ver si Rails.México Ya está Ya está resolviendo Ok, me va a hacer falta hacer el subdominio nada más Y lo voy a hacer en Rails.México Vamos a esperar un ratito a que se una el servidor con el dominio Y si no se une muy rápido pues utilizaremos el el dominio base Total solamente es para un ejemplo Todavía no resuelve Mientras podemos entrar Rails.México Mientras podemos entrar al servidor para empezar a configurar todo otra vez haciendo ssh root arroba rails o México punto tk Nos va a decir si queremos entrar a este servidor Esta vez me lo pregunto porque es un servidor nuevo Lo primero sería hacer un apt update y eso Ahorita no lo vamos a hacer porque no sé qué tiempo se vaya a tardar Lo que sí vamos a hacer es un apt install y vamos a instalar docker y vamos a instalar docker compose after bueno vamos a hacer el update a ver si los paquetes nos lo traen y si no vamos a hacer una pequeña gogleada a ver hasta donde me acuerdo era con ese comando voy a volver a intentar hacerlo docker si mira me hacía falta actualizar los paquetes una vez que termine de instalar mientras vamos a ok esto no no ha resuelto todavía pues lo vamos a hacer con railson mexico sin el ahora voy a instalar el docker compose a ver si mientras el mid punto railson mexico funciona o tal vez lo puse mal escrito railson mexico punto tk si parece que esto está bien bueno no hay problema como solo es un ejemplo vamos a hacerlo con con el dominio y para eso vamos a ir a la documentación de jitsi que tiene un paquete que se llama docker jitsi mit y aquí vienen las instrucciones para que podamos instalar jitsi en nuestro servidor lo primero va a ser clonar el repositorio y nos pone dentro del folder que acaba de clonar después va a ser copiar el archivo de environment y ponerlo como archivo oculto después vamos a generar las contraseñas antes de eso vamos a ver que es lo que tiene el archivo environment las contraseñas que se van a generar son estas entonces vamos a ejecutarlo voy a regresar al archivo de environment y como podemos ver ya se generaron contraseñas para que nuestro servidor quede más seguro y no quede expuesto a cualquier persona al mismo después de esto vamos a crear una carpeta que se llama jitsi meet conf la cual dentro de esa carpeta va a tener otras carpetas como la de web let's encrypt y todas estas de prosody que sirve para autenticar usuarios esa la podemos ver aquí en la raíz del usuario root porque ahorita lo estoy haciendo con el usuario root y aquí tiene archivos de configuración los cuales podemos pues cambiar conforme a nuestras necesidades después de eso pues ya podemos ejecutar el mágico comando docker compose up pero no sin antes asegurarnos de haber escrito en el archivo del environment nuestra configuración que queremos para este servidor vamos a poner como puerto como por default se maneja el el puerto 443 para tener una conexión con HTTPS y para el HTTP vamos a ponerlo con el puerto 80 que son los puertos por default aquí podemos cambiar nuestro time zone y aquí es donde vamos a poner a donde queremos que apunte nuestro servidor voy a volver a intentar por última vez a ver si este subdominio está resolviendo algo hice mal pero eso debió de haber resuelto fácil me revolví seguramente entre los nombres de los dominios pero como este está respondiendo pues vamos a trabajar con este este va a ser rails on mexico punto tk si tuviéramos el subdominio debería de ser mid punto tk punto rails on mexico punto tk no varía mucho esto es por si estás corriendo detrás de alguna NAT o algo así nosotros como estamos en digital océan pues estamos expuestos a internet completamente voy a habilitar let's encrypt aquí igual que el paso anterior nada más voy a usar railsonmexico punto tk de igual manera si tuviéramos el subdominio se escribe mid punto railsonmexico punto tk y por último voy a escribir mi correo railsonmexico punto tk por ejemplo deberías de escribir un correo válido porque cada vez que let's encrypt te va a mandar correos cuando se vaya a caducar tu certificado esto pasa alrededor de cada tres meses una vez que tengamos configurado este archivo ahora si vamos a ejecutar el comando de docker compose y el menos d es para correrlo como como un demonio por ahí los que saben docker me pueden corregir yo soy nuevo lo voy a ejecutar se empiezan a descargar las imágenes de docker en este caso creo que son cinco imágenes en lo que se descargan vamos a entrar y podemos echarle un ojo al docker compose es el servicio de web el cual viene de la imagen web de gizzi es otro servicio que se llama prosody esta imagen o este se encarga de la autenticación puede registrar usuarios a través de prosody tienen un api para que puedas hacerlo a través de web sockets y cofo es para poder grabar tus reuniones jb b bd bueno este es realmente el que trabaja la parte de video en gizzi puedes tener varios jbd dentro de un mismo servidor hacer una granja de servidores y al final pues crea un network una vez ejecutado esto vamos a ejecutar los logs de web y si todo salió correctamente que no fue así parece ah no si miren tenemos generado el el certificado de let's encrypt correctamente y pues el servidor está corriendo así que si los dioses del olimpo nos benefician vamos a ir a visitar la página por default nos deja en el http pero nosotros nos vamos a cambiar a https para que veamos que tiene una conexión segura ya hecha a través de docker y esto debería de cargar como vemos aquí el certificado la conexión es segura si ustedes gustan pueden entrar al servidor y voy a generar una una reunión este aunque ya estemos en otra reunión simplemente pueden entrar accediendo con la url en este caso yo soy el moderador de esta reunión y como ven del lado derecho se puede poner una contraseña para que no entre personas que no quieras o personas que no hayas invitado y después puedes copiarlo y compartirlo pues por no sé este slack por whatsapp por el medio que tú quieras igual esta parte o esta interfaz es altamente configurable si tú quieres por ejemplo bueno voy a explicar rápidamente la interfaz aquí es para compartir mis mis escritorios si tienes un meeting con varias personas puedes pedir la palabra alzando la mano como se ve la manita aquí al que esté hablando o al moderador le va a aparecer una manita de color azul indicando que quieres hablar tiene también un chat le pones tu nickname y puedes chatear a través de de aquí de esto mismo no veo que nadie se conecte y no nos están viendo verá bueno si alguien quiere conectarse es bienvenido en esta parte podemos cambiar la forma de visualizar a todos nuestros compañeros aquí es para compartir la liga del meeting y aquí tenemos otras configuraciones que pues ya le puedes ir echando un ojo a Jitsy Meet cuando tengas tu propio servidor totalmente gratis y con esto estamos viendo que nuestro servidor ya está corriendo ya está funcionando darle un poquito de espacio aquí y voy a regresar al meeting si recargo la página pues como podemos ver aquí tenemos los logs y así vamos a estar al tanto de lo que le está pasando a nuestro servidor si hay alguna reunión que no quieres que se haga o algo te están atacando pues pues través de esa de este log puedes entrar a visualizarlo voy a terminar el servidor aún así nuestro nuestros nuestras imágenes nuestros containers siguen ejecutándose y igual voy a dejar abierto esto a ver si alguien se anima a entrar voy a salirme y quiero mostrarles algo también creo que es bastante padre bastante chido que tiene Jitsi en la parte de la documentación encuentras una sección de API o de API en la cual puedes integrar esta parte del video dentro de tu propia página sin necesidad de entrar al sistema como lo estamos haciendo aquí eso lo haces copiando esta línea y yo previamente creé un archivo index html que no tiene nada simplemente aquí voy a hacerle una llamada al script de Jitsi y requiere una configuración aquí puedes encontrar muchas formas de configurarlo pero la configuración pues es realmente básica ok me hace falta el script y esto lo que va a hacer es apuntar al dominio en nuestro caso es méxico on rails punto tk voy a confirmar no quiero regarla otra vez ya ves ya la estaba regando es rails con méxico punto tk nuestro room name pues voy a ocupar el mismo que ya creamos que es son free room puedes establecerle un ancho y un alto a la vista que vamos a tener y necesitamos un para el elemento el cual se llama mit si tu quieres ponerle otra cosa pues puedes cambiarlo en ambos lugares aquí y allá con esto ahí parece que alguien entró verdad a ver vamos a ver si pescamos algo ah no tengo ruido voy a silenciar el micrófono y con esto si vamos a mi escritorio y abro este index html lo que vamos a poder observar es la reunión de jitsi pero dentro de tu propia página web simplemente necesitas darle permitos para poder usar el video y el micrófono y de esta manera ya vamos a poder o desde nuestro servidor que creamos pero en este caso ya es embebido en nuestra página web esta parte también está muy chida de jitsi y nos da mucha integración con nuestros sistemas pues después de esto mis slides fueron creados con slides.com no me están pagando por esta publicidad pero se me hace que es una página muy chida y estaría chido que más gente la utilice y esto es todo espero que les haya gustado y pues cualquier pregunta cualquier duda que tengan aquí estamos para ayudarles eso es todo mencionan en el chat muchas gracias por la orientación mencionan en el chat que hubo un par de personas que trataban de conectarse pero no se dio como entrar ah ok lo único que necesitan es entrar a la url que se ve o no se ve te la comparto ahí está ahí a donde te la compartí ahí ahí tienen que entrar no yo no tengo chat para compartirles por favor ahí está eres tú mismo creo ¿verdad? ¿ah no? ok bueno no quiere compartir su cámara el amigo o amiga que se conectó ahí hay otra persona hay otra excelente muy bien muy bien muy bien perfecto otra cosa que tiene Jitsi es que detecta a la persona que está hablando y le cambia la cámara a la persona que está hablando en ese momento bueno yo ahorita no lo hace porque yo le estoy picando igual puede medir el tiempo que cada persona ha hablado en este caso pues no sé alguien ahí habló un minuto 47 supongo alguien ahí ya le puso su nombre que es Alex y y así así de fácil es entrar con Jitsi un minuto pues en donde yo trabajo normalmente siempre hemos usado handouts y desde que bueno me puse a ver en youtube que onda con Jitsi pues les presenté la propuesta de Jitsi y les gustó desde entonces estamos usando Jitsi entonces pues es cosa que se animen y y lo prueben en mi punto en mi punto de vista está muy padre está más chido aparte creo que de hecho por eso fue la razón que que decidimos dejar porque ya lo están cerrando creo que se está cambiando en otro nombre no recuerdo ahorita el nombre pero se está mirando y esto podría estar como una forma de en tu página personal si claro así es de hecho les voy a presentar otra a ver si si existe no existe este yo lo conocí por docker porque estaba practicando docker realmente siempre yo en el trabajo hago ruby en rails y hasta ahora que vi la configuración de docker en el proyecto dije ah pues le voy a meter y me está gustando bastante esa fue mi motivación de empezar a buscar más de docker a ver qué más podía encontrar y fue que caí con con jitsi pero este servidor que tengo ahorita con en este dominio no puedo crear una una nueva reunión si no tengo un usuario y contraseña por ejemplo ahí está cargando y si intentas ah no pues no no es este ah ya me acordé cuál es es este una discusión he estado haciendo varias pruebas a ver que ahí por ejemplo le cambié el logo en vez de que diga jitsi este puse Thunder Thundercast ven no sé si se acuerdan de la caricatura y en este caso si quieres entrar e iniciar no me dejan porque me están si yo soy el host de este meeting y le voy a dar aquí si no tengo la contraseña pues obviamente no no me va a dejar entrar hasta que tenga yo el usuario y contraseña registrada en el servidor ya me va a permitir crear la reunión y posteriormente invitarlos a participar en ella pues algo más algo más que quieran saber este tampoco soy un pro en jitsi verdad pero por lo menos las bases y pues con tal de compartirlo con ustedes pues estaría está bien si 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 eso por ejemplo no sé hasta el momento si haga un log o por ahí se quede en el servidor este y que al mes puedas decir ah pues Juan de Dios habló 10 minutos al mes y no sé María habló 5 no sé sinceramente sí exacto o que no sé lo puedas graficar ahí ya queda de tarea para para cada uno de nosotros sí sí esa es la primera pregunta que me hicieron en el trabajo y yo les dije aguanta aguanta un montón ¿no? fue lo primero que les dije este pero ya que me lo preguntaron me puse a buscar este de hecho Jitsi mismo en YouTube hace una reunión semanal todos los martes o todos los lunes y ahí puedes exponer tus dudas y tus sugerencias cosas que quieres que se hagan se ve que está movida la comunidad pero bueno para responder tu pregunta en este servidor de 10 dólares hemos estado como 8 personas y sin problemas sinceramente no lo he probado más pero hasta donde he leído en la comunidad en el blog de Jitsi no tiene restricción la única restricción que tiene es hasta donde aguante tu servidor o sea si tu servidor ya no aguanta porque pues sube el CPU pues se va a morir y hasta ahí vas a quedar bueno otra cosa que también no les mostré bueno ya lo cerré puedes está integrado este puedes poner una URL de algún video y dar como clases por ejemplo si le pegas una URL de YouTube se va a ver como si fuera un usuario y todas las personas en un costado pues viendo la presentación eso también está chido le puedes cambiar el fondo también de tu de tu lugar o sea tiene sus cositas hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias gracias